El presidente de la República de Bolivia Es importante, sumamente, un momento de reafirmar la identidad Hemos sido hermanos, somos hermanos y seguiremos siendo hermanos Porque nos alberga el mismo suelo, la misma historia, el mismo sueño, la misma esperanza No miramos límites entre Perú y Bolivia Y en el marco del séptimo gabinete binacional Tenemos que agendar puntos muy importantes para que lo siente el pueblo Para que los hombres y mujeres que están en este espacio binacional Sepan que existen gabinetes de ambos lados y gobiernos de ambos lados Que de verdad estamos preocupados y estamos trabajando por ellos Trabajemos por los niños, trabajemos por estas familias, estos pueblos vulnerables Y que para eso hemos venido Muchas gracias, mi estimado Lucho Aplausos 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 Aplausos